Estamos en este momento grabando, vamos a comenzar la segunda parte de este webinar, donde vamos a recordar algunos conceptos interesantes sobre convertidores continuos a continuos. Como se recuerda, cuando se habló de una fuente de alimentación, la fuente de alimentación que en principio se obtiene a partir de la señal de red que se rectifica y se filtra, no era una señal adecuada para utilizarla como una fuente de continua. En este caso lo que se hacía era utilizar un circuito que estabilizaba la tensión de salida, se usaba en principio lo que se hacía un dioscenes, pero el dioscenes es un sistema en cadena abierta, significa que cualquier variación que se provoque en la carga no es corregida por el propio circuito. Entonces para esto lo que hacemos, bueno la carga o la fuente primaria, lo que hacemos en este caso era utilizar una realimentación, usábamos reguladoras en cadena cerrada y en concreto estábamos manejando lo que era una fuente de alimentación regulada, cuyo elemento de paso era el transistor, este elemento de paso veíamos que actuaba en modo, no estaba actuando en modo off-on sino que actuaba en modo lineal, conducía más o menos y la tensión de entrada es igual a la tensión que cae en el collector emisor más la tensión de salida, de tal forma que cualquier variación que se provoque tanto en la salida como en la señal de entrada, pues al final se reflejaba en este elemento Q1 que era el elemento de control, que conducía más o conducía menos, corrigiendo dicha variación. Tenemos por una parte lo que sería el elemento en este caso de muestra, formado por R1, en este caso R2 y en este caso el elemento de referencia, que era un diodocena, también teníamos un elemento comparador que se actúa directamente sobre el elemento de paso, en este caso que era el tránsito. Esta es la primera actividad que habéis realizado y se supone que os traemos a la salida una señal que es regulada y por tanto se puede corregir cualquier variación brusca que se detecte con respecto a la salida o con respecto a la entrada y por tanto tiene que abandonar constante el parámetro acontular que normalmente es la tensión. Aquí en esta transparencia vemos como el elemento de paso de la fuente de alimentación lineal es un transistor que actúa como si fuera una resistencia variable, provocando más o menos que haya tensión con el collector emisor en función de las variaciones que detecte en el circuito. El hecho de que esté trabajando en modo lineal implica que la disipación de potencia es muy grande y se utiliza en el caso de convertidores continuo a continuo a su vez utilizar un interruptor que actúa como OFF-ON. En este caso es un regulador conmutado, no estamos trabajando en modo lineal, sino que estamos trabajando en corta saturación el transistor de paso que suele ser un transistor tipo MOFET. La fuente de alimentación conmutada trabaja a alta frecuencia, por encima de los 20 kHz, que es la frecuencia audible, y suele trabajar 40, 50, 60 kHz. Vamos a ver efectivamente como... A ver si se pasa... Como a partir de la propia tensión de entrada, en este caso que es la señal continua, pues a partir de esta señal continua, troceando la señal, aparece en este caso un parámetro que es el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es la relación que hay entre el tiempo que está conduciendo y el tiempo que está en corte, o lo que es lo mismo, T-ON partido por T, siendo T el periodo, eso es lo que determina el ciclo de trabajo que varía entre 0 y la unidad. Y aquí tenemos otro ejemplo de ciclo de trabajo, un ciclo de trabajo del 70%, eso significa que T-ON partido por T es 0,7, y un ciclo de trabajo a la derecha de 0,3. Fijaros que el valor medio de la tensión, que es ciclo de trabajo por tensión de entrada, es proporcional al ciclo de trabajo. Y como este varía entre 0 y la unidad, en este caso que es un reductor, podemos tener tensiones continuas que irían desde 0 hasta la tensión de entrada máxima. ¿De acuerdo? Variando el ciclo de trabajo, que es la relación entre el tiempo de conducción y el tiempo de no conducción del convertidor continuo y continuo. En un convertidor aparece un interruptor de paso, que hemos dicho que normalmente va a ser un transistor, normalmente es una fuente de la tensión computada, suele ser un transistor tipo MOFES, y este elemento que aparece aquí, que es el diodo, que actúa también de interruptor, nos permite dotar de un camino para la energía reactiva que se almacena, en este caso en la bobina. La energía reactiva que se almacena, en este caso en la bobina, condensador carga, se libera a través del diodo D cuando está abierto el interruptor de paso. O sea, el interruptor de paso está cerrado, circula la corriente por la bobina y el condensador, y cuando se abre, se libera a dicha energía, conduciendo, en este caso, el diodo. El transistor está trabajando en OFF-ON. La señal que tenemos a la salida del transistor es una señal pulsante, como hemos visto, y hay que filtrar dicha señal para obtener el valor medio de dicha señal en la carga. Normalmente el filtro que se utiliza es un filtro LC, que es un filtro de segundo orden. Se podría utilizar un filtro por bobina. Un filtro por bobina es un filtro de primer orden, como se ve aquí en la transparencia. Tiene una pendiente aquí de 20 decibeles por década. Sería un filtro de primer orden. Y nos permitiría obtener, o filtrar en este caso, la corriente de la señal y también la tensión, pero no es el filtro más adecuado que se utiliza. El filtro que normalmente se utiliza es un filtro de segundo orden, tipo bobina-condensador, como se ve en la transparencia, donde aparecen dos parámetros interesantes. Por una parte tendríamos la frecuencia de oscilación, que es debido a la red LC, bobina-condensador, y por otra parte la frecuencia de la señal de conmutación, que determina la frecuencia de la señal, en este caso, de entrada al filtro. Podemos ver que si yo desarrollo por Fourier la señal rectangular, aparecería aquí en esta transparencia el desarrollo de Fourier entre los distintos componentes, donde traemos una componente continua que vemos que corresponde con el ciclo de trabajo por la tensión de entrada, y un conjunto de señales alternas que se supone que son señales indeseadas que tendríamos que eliminar. Este conjunto de armónicos que se superpone con el valor continuo, se supone que serían los que tenemos que eliminar. Y destacamos que el primer armónico aparece a una frecuencia Fsus. Significa que si yo estoy trabajando en una frecuencia de conmutación de 40 kHz, el primer armónico que se sumaría junto con la señal continua sería de 40 kHz. Aquí vemos representada lo que sería el diagrama de Bode del filtro LC. Vemos que tiene aquí una frecuencia de afilación que corresponde a uno partido por raíz de LC, que es un filtro afilante LC. Es un sistema de segundo orden, la pendiente aquí sería 40 decibelíes por década, y se ha representado también la descomposición armónica de la señal rectangular, que corresponde con una señal continua, como vemos aquí, cuyo valor es, hemos dicho antes, ciclo de trabajo por tensión de entrada, y el resto de las componentes armónicas, en este caso, que son indeseadas. Aquí podemos ver perfectamente para este filtro en cuánto atenúa cada una de dichas componentes, y nos permite hacer cálculos correspondientes para saber en cuánto queremos atenuar cada una de dichas componentes. En este caso concreto, estamos viendo cómo la frecuencia de la raíz de LC son 1 en 59 kHz, que el primer armónico aparece a la frecuencia de... ... ... y a partir de aquí aparece distintas componentes armónicas. Bien, la idea es reducir lo máximo posible las componentes armónicas distintas de las componentes continuas, que es la que nosotros en realidad nos queremos quedar. La idea sería quedarse solamente con las componentes continuas y eliminar las componentes alternas. La pregunta podemos decir en cuánto se atenúa en cuánto se atenúa el... En cuánto se atenúa con este filtro la primera componente en este caso vemos aquí que sería del orden de 70 decibelios. Bueno, aquí lo vemos perfectamente. Me voy al primer armónico que sería este que tenemos aquí busco dónde corta trazo una horizontal una horizontal y esta horizontal me daría en este caso unos 70 decibelios que sería la atenuación de este filtro. Las tres topologías básicas o existen varias topologías más topologías pero las tres más importantes son la reductora cuya tensión de salida es menor que la tensión de entrada la elevadora cuya tensión de salida se pueden obtener tensiones mayores que la entrada y una configuración que se llama reductora elevadora la primera se conoce como configuración tipo book la segunda se conoce o reductora la segunda se conoce como configuración tipo post elevadora y la tercera se conoce como reductor elevador book post también se conoce como inverso porque se obtiene tensión a negativa en la carga para analizar las topologías básicas de los convertidores hay que establecer una serie de premisas y recordar una serie de conceptos como son por ejemplo calcular como se calcula la relación de variable eléctrica en el caso de tensiones y de tensión y corrientes en extremos de la bobina y tensión y corrientes en extremos del condensador voy a pasar a modo pantalla más grande para que se vea mejor y volvemos a cargar la presentación que estamos viendo que estaremos aquí y vemos que repasamos un concepto y es que la tensión media tensión media que tenemos en extremos de la bobina es cero que no la corriente la corriente media en extremos de la bobina no vale cero y la intensidad media en extremos del condensador vale cero que no la tensión la tensión en extremos del condensador no llega a valer cero en caso contrario como dice aquí la transparencia crecería indefinidamente la corriente en la bobina y la tensión en extremos del condensador siendo compatible con el régimen permanente este es un concepto que repasamos que ocurría en el caso de bobina y condensadores en el caso vemos ahí que el concepto que estamos diciendo en el caso de la bobina que la tensión media vale cero y en el caso de la corriente del condensador no es la tensión sino que es la corriente lo que vale cero se representa también en esta transparencia que vemos arriba que la condición de corriente en la bobina en el instante de T es igual al instante cero es una señal periódica aquí representamos en esta transparencia lo que sería la corriente en el extremo de la bobina vemos como efectivamente la intensidad media que circula por la bobina la intensidad media no es cero y podemos representar aquí la tensión en el extremo del condensador y ver como efectivamente en este caso concreto lo que no es cero es la tensión en el extremo del condensador lo hemos representado aquí en el primer caso para la bobina la intensidad media es distinta de cero y en el caso del condensador la tensión media es distinta de cero También podemos establecer un concepto interesante Y es que la tensión media vale cero Y por tanto tenemos aquí cuando está conduciendo el área positiva Que equivale luego a esta parte de la corriente Que está almacenando energía a la bobina Igual a esta área negativa Que equivale a esta corriente que tenemos aquí durante el T-off Que equivale a cuando está cediendo energía a la bobina Podemos hacer estas dos áreas iguales Y a partir de ahí obtener la relación de variables que nos interese Existe una página web muy interesante Que podéis directamente observar tecleando IPES Laboratorio de Electrónica de Potencia Y aparecerá una aplicación en Java En concreto la del convertidor reductor que es la que estamos estudiando Donde tiene animaciones interactivas Podéis poner en el buscador directamente IPES Potencia Y directamente os va a aparecer el laboratorio de Electrónica de Potencia Con distintas configuraciones para que podáis practicar Vamos a empezar recordando algo sobre el convertidor reductor tipo bug La configuración del circuito de potencia la tenemos aquí en la transparencia Y vemos que aparece por una parte el transistor de paso serie Que trabaja en off-on Cuando deja de conducir el S1 O sea que inicialmente Inicialmente vemos que la corriente circularía S1 Condensador Carga Fuente primaria Y cuando deja de conducir S1 Se abre En este caso Pasaría ahora a liberarse la energía A través del diodo D ¿De acuerdo? Por lo tanto durante el T-ON Sería S1 Bobina Condensador Carga Fuente primaria Y durante el T-OFF La corriente se liberaría a través de la bobina Aquí hemos representado en esta transparencia Lo que sería la tensión en extremo de Bueno, tensión de Durante el T-OFF La tensión que tenemos en extremo de la bobina Que sería tensión de entrada menos tensión de salida Sería esta área que tenemos aquí representada Y durante el T-OFF Ahora Aparecería la tensión del diodo prácticamente cero Y la tensión de salida Por tanto tendríamos solamente V sub cero En extremo de la bobina Estas dos áreas hemos dicho que son iguales Se pueden hacer iguales A fin de esas dos áreas iguales Podemos tener al final La relación de que la tensión de entrada Es igual Perdón, la tensión de salida Es igual a la tensión de entrada Por el círculo de trabajo Algo que dijimos Al principio de la exposición ¿Verdad? Que la relación Entre entrada y salida Y que además El círculo de trabajo En este caso Es menor que la unidad Aquí tenemos resumiendo Lo que estamos comentando En la configuración de potencia Al convertidor Tipo Tipo PUC Y aquí En esta característica Se representa La tensión de salida En función del círculo de trabajo Vemos Tiene su valor máximo Dependiendo de la tensión De entrada Me parece que están equivocadas Las transparencias Creo Quiero recordar Me parece Estaba mirando aquí O algo para atrás No liemos mucho Aquí tendríamos A ver si El convertidor Reductor Donde vemos Efectivamente Lo que sería El circuito de potencia Vemos también Los dos Intervalos Durante el T-ON Cuando está cerrado El interruptor de paso Y durante el T-OFF Cuando ahora es el diodo El que conduce El interruptor de paso Se abre Durante el T-OFF Vemos que la corriente Va de la bobina De un valor mínimo Hasta un valor máximo Esa corriente Corresponde Con la corriente De entrada La corriente De la bobina Y cuando deja De circular Corriente Por el interruptor de paso Ahora se descarga En este caso Como vemos aquí La bobina En el condensador A través Del diodo Y Se provoca Un incremento De pendiente negativa En este caso Que es la tensión La intensidad Que circula Por la bobina Que corresponde Con la intensidad Que circula Por el diodo Fíjense Que la intensidad Que circula Por la fuente primaria Más la intensidad Que circula Por el diodo Me estaría dando La intensidad Que circula Por la bobina Se pueden obtener Unas relaciones De Entraba-salida En cuanto a corrientes También En función Del ciclo de trabajo Para el teón Y para el teof Para la intensidad En este caso Que suministra La fuente primaria Y para la intensidad Que circula Por el diodo Y vemos que la intensidad Que suministra La fuente primaria Es por por final También Al ciclo de trabajo Podemos calcular También Cuál sería La corriente media Que circula Por la carga Que al fin y al cabo Es la tensión Partido por la resistencia Y se podría calcular También a partir De aquí De esta forma De onda Y ver Al final Que la intensidad Media Que circula Es la intensidad Máxima Más la intensidad Mínima Partido por dos Igual también Lógicamente A la Tensión Igual a la Tensión De salida De salida Partido por La resistencia R ¿De acuerdo? Aquí tenemos Representada En esta Transparencia Lo que sería La Tensión Troceada V sub D El valor El valor medio De la tensión De salida Fico de trabajo Por tensión De entrada Y superpuesta Con la corriente La corriente Va desde un valor Mínimo Hasta un valor Máximo Y después De un valor Máximo Hasta un valor Mínimo Para el Teón Y para el Teof Y aquí aparecen Las dos áreas Representadas Que son las Tensiones En extremos De la bobina Durante el Teof Y durante el Teof Las fórmulas Que vamos a utilizar Son La tensión En extremos De la bobina V sub L igual a L Derivada de I Con respecto a T La Intensidad Que hemos calculado Antes Media Que era V sub Cero Partido por R Igual a L máxima Máxima Partido por 2 Y Subituyendo La primera Fórmula Que estamos viendo Por sus valores Correspondientes Durante el Teón Y durante el Teof Nos aparecería Esta fórmula De incremento De corriente Para Teon Y esta fórmula De incremento De corriente Para Teof Podemos poner En función De parámetros Conocidos La I Máxima Y la I Mínima Y podemos ver Como aparece La I Máxima Función De la Intensidad Media Y de la mitad Del rizado Eso era lógico Lo que estábamos Del rizado En corriente Perdón Era lógico Porque claro Si esto era La corriente Media De salida Y aquí se veía Lo que es El rizado En principio Pues el valor Máximo Será La intensidad Media Más la mitad Del rizado Y el valor Mínimo Será La intensidad Media Menos La mitad Del rizado Estas son Estas son Estas son las Fórmulas Que la País Despacio Que están En los Apuntes Y que Es conveniente Ver su Desaporte Existe un valor De Industancia Que es Aquel Que hace Que la Corriente Se haga Cero Justo El momento En el cual La corriente Se hace Cero Debido Si yo Vario la Industancia Lo que Varia Es El rizado En corriente Como vemos Aquí El rizado En corriente Es I Máxima Menos I Mínima Si yo Vario La resistencia De carga Lo que varía Es la Intensidad Media Este valor Que tenemos Aquí De acuerdo Por tanto La intensidad Media No varía Cuando yo Vario la Bobina Lo que varía Es el Rizado Bueno Si yo Voy Disminuyendo La Bobina Disminuyéndola Disminuyéndola El rizado Va aumentando Va aumentando Hasta Un valor Que se llama Industancia Crítica Que es Aquel Que hace Que la Corriente Se anule Y se haga Cero Bien Imponiendo Esa Condición Es función Del ciclo De trabajo Del periodo Y de la resistencia De carga Como vemos Aquí en esta Fórmula Que va a ser La fórmula Que vamos a utilizar Para calcular El valor De la Industancia Mínima Que hace Que la Corriente Nunca se anule De acuerdo Que se llama Industancia Crítica A partir De aquí Determinamos Bueno Hasta ahora Hemos supuesto Que el rizado En tensión Vale cero El rizado En tensión No vale cero El condensador Tiene Una intensidad Media Que es cero Y una tensión Media Que es distinta De cero Y vamos a calcular El rizado En tensión En función Del propio Condensador Vemos Que la corriente Que circula Por el circuito Tiene un valor Medio Y tiene Un rizado Y suponemos Que la corriente Se iría La corriente Continua Por la resistencia Y el rizado Se iría Filtrado Por el condensador Vemos ahí Esas dos componentes Que tenemos Vamos a considerar Que ocurre eso Bien La idea es que Vamos a calcular Cuál es el valor Del condensador Que provoca Un rizado En tensión Determinado Aquí tenéis Representada La tensión De la bobina La intensidad De la bobina Y vamos a representar Y vamos a representar La tensión Que tendríamos En este momento Del condensador Se ven Te divido A ese rizado También Y suele De la corriente Y suele Ahí vemos Para el teón En amarillo Y para el teof En 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 Bueno Perdón Parte de teón Y teof Incremento De carga Positivo En amarillo Que se está cargando En el condensador Incremento De carga Negativo En azul Que se estaría Descargando En el condensador Básicamente Son las dos Partes Pero si observamos Los tiempos Que tenemos aquí De teón Y de teof Justo hasta donde llega ¿Verdad? Podemos Viendo esta forma De onda Calcular El rizado En tensión Y veríamos Que Aplicando que Q igual a C por V Incremento de Q Igual a C Por incremento de V Aplicando Los tiempos Correspondientes El incremento Positivo De Q Y el incremento Negativo Haciendo las dos áreas Iguales Este sería Un triángulo Rectángulo Como observamos aquí El área Es bien calcular El área Que es la cantidad De carga almacenada Que es un medio De la base Por la altura Y esto me daría En concreto Esta fórmula De incremento De tensión Que es el rizado En función Del rizado En corriente Pongo En cuanto al rizado En corriente Que lo he calculado Antes Sustituyo Y obtengo La fórmula Que me daría El rizado En tensión En función De la tensión De salida En función Del ciclo Del periodo Perdón Del ciclo De trabajo De la bobina Y del condensador Primero elegiríamos La bobina De forma Que nunca se haga La corriente Discontinua Elegimos Un rizado En corriente Y después Elegimos El valor Del condensador Y un rizado En tensión Esta topología Que tenemos aquí Sería la topología Elevadora Que es el otro ejercicio Que se va a hacer también Cuya tensión A la salida Va a ser superior O puede ser superior Que la tensión A la entrada Y alguien se puede preguntar ¿Y eso cómo se consigue? Fíjense Que hemos intercambiado Donde están La bobina El transistor Y el diodo Durante el teón Circula corriente Por la bobina Por el diodo Por el condensador Y la carga Y retorna Y la energía Se almacena también En la bobina Y durante el teón Cuando se abre En este caso Perdón Perdón Durante Durante el teón Perdón Durante el teón Circula corriente Por la bobina Y por ese Perdón ¿De acuerdo? Por la bobina Y por ese Vamos a quitar esto Para que Para que no se alíe mucho Volvemos otra vez A ver Lo que hemos comentado Aquí Volvemos a verlo Durante el teón Decimos que Circula corriente Por la bobina Y por ese Y durante el teón Bobina Diodo Condensador Y entonces observamos Que durante el teón Se suma La energía Se suma la energía Almacenada En la bobina A la tensión De la fuente primaria Y por eso Podemos tener Tensiones A la salida Mayores que a la entrada Esta sería Las dos funciones Aquí de tensión Durante el teón Y del teóf En este modo De la bobina Y vemos que Tenemos aquí Tensiones de salida Mayores Durante el teóf Simplemente Que se ha sumado La energía Almacenada En la bobina Durante el teóf Fíjense Aquí Esta sería la relación Tensión de salida Partido por tensión De entrada En función Del ciclo de trabajo Hoy he dicho antes Que estaban equivocadas Y efectivamente Están equivocadas Podemos ver Por qué Están equivocadas Estas gráficas Que hemos representado Antes Esta gráfica Que tenemos aquí Es una gráfica Si observamos Que representa Ciclo de trabajo En el eje X Y tensión De salida Si yo tengo Una tensión De entrada De 24 voltios Cuando la tensión Cuando el ciclo de trabajo Vale 0 Tengo tensión De salida 0 Y cuando El ciclo de trabajo Vale 1 Tendré la tensión De salida Máximo Porque dijimos Hemos dicho Que Hemos dicho Que la tensión De salida Es ciclo de trabajo Por tensión De entrada En el caso Del convertidor Reductor Y que el ciclo de trabajo Vale entre 1 y 0 Luego Esta gráfica Que estamos representando Aquí Donde como máximo Obtenemos La tensión De entrada Es la gráfica Correspondiente Al convertidor Tipo Bug Y la anterior Que vimos antes Al principio La anterior Que era esta gráfica Que veíamos Al principio Que me parece Que está Por aquí Vamos a volver a ella Esta gráfica Que hemos visto Al principio Se puede ver Perfectamente Como corresponde Para una tensión De entrada Cero Perdón Un ciclo de trabajo Cero Y un ciclo de trabajo De la unidad Que la tensión De salida Puede ser Mucho mayor Como vemos aquí Que la tensión De entrada Esto si correspondería Con un convertidor Elevador Mientras que El otro que hemos visto Corresponde Con un convertidor Reductor Bien Con esto Damos por finalizado Lo que sería Este segundo bloque De introducción Para pasar Al tercer bloque Donde ya vamos A comentar Cuál va a ser La actividad Que hay que realizar Que hay que realizar